En Bristol Myers Squibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos, le damos un toque humano. Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre el mieloma múltiple, un tipo de cáncer del que vamos a hablar en detalle con nuestros recursos hoy. Entre ellos se encuentran los hematólogos, oncólogos, los doctores Joel López y Cristian Rodríguez del Centro de Transplante del Hospital Auxilio Mutuo. ¿Cómo se encuentran? Bien, estoy. Gracias. Muy bien. Saludo. Muchísimas gracias. Sé que ahí ustedes hacen un trabajo increíble mejorando la calidad de vida de los pacientes con varios tipos de cáncer. Y también logran salvar vidas a través del trasplante. Vamos a hablar sobre eso muy en breve. Nos acompaña también el nefrólogo, el doctor José Castrezana, quien es presidente de la Sociedad de Nefrología de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Saludo. Buenas tardes. Ya veremos por qué es importante tener el punto de vista de un nefrólogo cuando se trata de el mieloma múltiple. Y sobre todo vamos a conocer cuál es el efecto sobre el paciente, los servicios de apoyo para el paciente a través de María Cristi, quien es la vicepresidenta de la Sociedad Americana contra el Cáncer. ¿Cómo te encuentras? Gracias por tenernos esta noche. Muy a gusto aquí con ustedes. Pues no sé cuál de los dos, si el doctor López o el doctor Rodríguez quisiera un poco entrar a definir lo que es el mieloma múltiple. Muchas personas pues le llaman también leucemia, ¿verdad? Ciertamente está relacionado dentro de la familia. O cáncer en los huesos. ¿Cómo se define el mieloma? Yo voy a dejar que el doctor López les cuente. Bueno, el mieloma múltiple es una condición de la médula ósea, un tipo de cáncer de la médula ósea. No lo consideramos una leucemia per se. Es un tipo de cáncer de la médula ósea en el que unas células que se llaman las células plasmáticas se dividen de forma anormal y en esa división de forma anormal comienzan a producir unas proteínas que, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, se pueden depositar en distintos tejidos y comenzar a dañar esos tejidos. La importancia de esto está en que es esa deposición de proteínas lo que causa eventualmente daño a distintos órganos. ¿Y es una enfermedad que afecta mayormente a los adultos o puede afectar desde temprano en la vida? Es una enfermedad que realmente es mucho más común en los adultos. O sea, obviamente uno de los factores de riesgo, el factor de riesgo principal, es precisamente la edad. Así que estamos hablando de que a mayor edad más riesgo tenemos de tener esta condición. O sea que es una enfermedad básicamente de adulto y de adulto mayor. ¿Pero afecta mayormente al hombre, a la mujer? ¿Hay alguna distinción entre género? Pues la realidad es que vemos pacientes de ambos géneros, aunque sí, especialmente en Puerto Rico, vemos más hombres que padecen de esta enfermedad. Pues vamos a hablar de quizás las causas si se conocen. Sabemos que prácticamente no hay cura. ¿Pero qué lo provoca? En la mayoría de los pacientes no conocemos lo que lo provoca. Aunque sí vemos que hay ciertas predisposiciones. Se ven más en personas de raza negra. Pueden haber ciertas exposiciones a ciertos agentes químicos que pudiesen predisponernos a padecer de mielomas múltiples, como se conoce de la gente naranja y a otros solventes químicos que pudiesen estar relacionados. Pero la realidad es que en la mayoría de nuestros pacientes no encontramos una causa específica. ¿Se puede desarrollar si hubo exposición a radiación? Es una de las posibles exposiciones que pudiese tener un paciente de mieloma múltiple. Pero como dije, en la mayoría de nuestros pacientes no encontramos una exposición que realmente haya sido la causa del mieloma. ¿Y cómo se comienza a manifestar? Quizás ahí podemos hablar con el doctor Rodríguez sobre cómo, para ir identificando ya cuáles son los síntomas. El mieloma múltiple nosotros lo dividimos en varias fases. Unas que son indolentes y unas ya cuando definimos lo que se llama mieloma múltiple, como el doctor López explica, es cuando ya hay daño a órgano. Entonces las manifestaciones clínicas pueden ser pacientes que presenten con anemia, el calcio elevado, fallo renal. Pueden haber lesiones en los huesos y eso puede presentar con dolor en la espalda o dolor en alguna parte del cuerpo. Hay pacientes que presentan con fracturas y llamamos fracturas patológicas. Y un ejemplo de una fractura patológica es un paciente que se cae de una silla, se golpea en el brazo y se fractura el brazo. No esperamos que un trauma menor lleve a una fractura y ese tipo de fracturas con trauma menor llevando al paciente al hospital es lo que nos debe llamar la atención. Una de las cosas que yo hablo con mis colegas médicos es a la mayoría de los pacientes les mandamos un laboratorio de rutina y podemos mandar lo que se llama una química. Y en la química siempre nos reportan el nivel de las proteínas totales, incluyendo la albúmina. Estos pacientes podrían presentar con la albúmina disminuida y con la cantidad total de proteínas elevadas. Y es una de las pruebas más económicas que tenemos como para empezar a sospechar esta enfermedad. Porque nuestro cuerpo produce distintas proteínas y la proteína más común es la albúmina. Pero cuando hay condiciones como mieloma múltiple, la albúmina puede estar disminuida y puede haber un exceso de esa proteína y esa proteína puede ser secundaria al mieloma múltiple. Así que las manifestaciones pueden ser desde ninguna a completamente sintomático o desarrollar síntomas por daño a órganos. Es cuando definimos lo que es un mieloma múltiple. Pues si hay esa cantidad de proteínas y lo que usted ha señalado, es muy probable que también haya algún efecto sobre los riñones. Así que me gustaría hablar con el nefrólogo que nos acompaña, Castrezana, sobre cuándo es que entra el nefrólogo en el proceso de evaluación de este paciente. Pues muy buenas tardes. Se dice que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen múltiple mieloma a largo plazo durante el curso de su enfermedad van a tener algún tipo de presentación renal, ya sea directamente relacionada a lo que es la patología del mieloma múltiple o a condiciones o situaciones no directamente relacionadas a lo que es el mieloma múltiple. Un 20 o un 50% de ellos pueden tener fallos renal agudos y esta es una de las formas de presentación en el momento en que uno hace el diagnóstico. Como mencionó el doctor Rodríguez y el doctor López, la patología del mieloma pues básicamente es la producción exagerada de proteínas o diferentes cadenas de proteínas de la inmunoglobulina que se definen como las livianas y las pesadas. Estas proteínas en términos de la patología primordial y afección de riñón se van a filtrar a través del riñón, o sea del glomérulo. El glomérulo tiene un máximo de reabsorpción a nivel del tubulillo aproximar y cuando sobrepasamos ese máximo la cantidad de proteína en exceso pues va a seguir corriendo por los tubulillos de riñón y tiene una cierta afinidad por una proteína que se llama oromodulina que es parte del proceso de desecho de las células tubulares de riñón y estas proteínas se pueden unir, tienen cierta afinidad a la oromodulina, unirse y entonces se forma un conglomerado de proteínas y de esa forma se forma y pueden obstruir el tubulillo renal. Y esa es una de las presentaciones que es la más clásica y frecuente que es la formación del CAST, lo que le llamamos el CAST nefropathy por múltiple mieloma y esto va a ocurrir, entra la proteína por el tubulillo aproximar en el tubulillo ascendente donde se segrega la oromodulina y entonces este conglomerado de proteínas se va a depositar en el tubulillo distar y causa fallo renal por obstrucción. Al causar obstrucción como estas proteínas, muchas de ellas tienen algún tipo de carga eléctrica o tienen radicales de oxígeno, pueden hacer daño, van a dañar el tubulillo de riñón distar y van a causar un proceso de inflamación, lo que le llamamos nefritis intersticial, donde el túbulo se va a dañar, muere y entonces pues ahí hay pérdida de la función de riñón básicamente. Y esa es la forma clásica, que es una de las formas clásicas y más frecuente que vamos a ver en la patología de afección directa del múltiple mieloma a riñón. La otra forma que hay de presentación es según estas proteínas se filtran y se absorben en el tubulillo proximal, específicamente las cadenas livianas pueden producir lo que se llama miroidosis. Y ya esto es otro tipo de presentación completamente diferente porque el paciente con cas nefropathy, nosotros lo vamos a distinguir porque tiene una orina que es prácticamente normal, no tiene sangre, no tiene células de inflamación, no se ve mucha proteinuria porque el strip que hacemos de la orina usualmente tiende a medir albúmina mayormente y estas son inmunoglobulinas y no se van a medir, no aparece proteína en la orina. Eso es un club para uno pensar, paciente que uno tiene con las globulinas aumentadas, tiene fallo renal, tiene un urinálisis completamente normal, pues ya uno tiene que, y tiene anemia y otras características que tiene el mieloma, eso es un club para uno llegar al diagnóstico. Pero hay otra presentación completamente diferente a lo que es el cas nefropathy, que es los pacientes que van a desarrollar la amiloidosis. Y esto es por lo mismo, hay absorción de cadenas livianas a nivel del tubulillo aproximar, estas cadenas una vez pasan en exceso van a causar cierto daño al tubulillo aproximar, se van a depositar y pueden formar fibras, características de lo que es amiloidosis. Y este paciente, pues sí, la diferencia es que tiene un urinálisis completamente diferente. Estos van a tener nefrotic síndrome, van a tener albúmina en exceso en la proteína, en la orina a nivel de nefrotic síndrome, que es más de 2 gramos, 2.5 gramos de proteínas en 24 horas, tienen hematuria, pueden tener piuria. Y usualmente pues van a desarrollar lo que clásicamente llamamos amiloidosis renal. Muchas veces se dice que estos pacientes de mieloma, siempre en la literatura se describe que los pacientes de mieloma tienen unos riñones grandes. Pero cuando hablamos de unos riñones grandes en mieloma, estamos hablando prácticamente de amiloidosis. Y esa es la otra segunda presentación que puede tener específicamente donde directamente esta producción anormal de inmologlobulina de las diferentes cadenas puede hacer dañar el riñón directamente. Obviamente la progresión a fallos renal terminales y requerir de diálisis puede ocurrir en estos pacientes poco frecuente que ocurra. Y usualmente depende del tiempo que el paciente lleve con este daño. Y se describe que por lo menos de un 2 al 3% de estos pacientes que desarrollan mieloma son los que a largo plazo pueden desarrollar en stage renal disease. ¿Por qué? Porque ya hoy en día existen muchas modalidades de tratamiento para el multiple mieloma. Y es raro que uno vea pacientes con fallos renal terminales específicamente por mieloma, pero clásicamente se ven. Y para un grupo donde el área yo estoy, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo, yo tengo dos pacientes que su diagnóstico principal en la unidad de diálisis es mieloma. Tengo una tercera que estoy viendo en el hospital, que es una paciente que se trasplantó de médula, que tiene otras anormalidades relacionadas con el riñón, pero no realmente es que tenga mieloma en el riñón. Doctor, ¿y alguno de estos pacientes pudiera ser candidato a trasplante o está descartado si todavía el mieloma múltiple no está, digamos, recesivo? Ok. Usualmente uno de los requisitos para poder ir a la lista de trasplante es que el paciente haya estado en remisión aproximadamente por 5 años o más, es uno de los criterios que se utiliza. Aunque sabemos que mieloma realmente es una condición que prospectivamente no hay una cura definitiva. A ver, los pacientes de mieloma se pueden curar y estar libres de enfermedad a 10, 15 años y luego más tarde, por cualquiera otra razón, puede recurrir la enfermedad. O sea que es bastante frecuente el alcanzar una cura completa de mieloma es poco probable. En estos pacientes, quizás el doctor Rodríguez puede abundar un poquito más de eso, pero hablamos de mieloma como una condición que se puede controlar, pero realmente una cura per se, uno decir que ese paciente está curado de mieloma, pues nadie lo puede decir. Porque a largo plazo el paciente de alguna manera pudiera recurrir. Quizás probablemente los mejores pacientes que pueden estar son los trasplantados y entiendo yo que también estos, luego de 15, 20 años de trasplantado, también pudieran tener recurrencia de su condición. Claro. Sí. Me gustaría aclarar un poco del porciento, ¿verdad? De recaída que hay, doctor. Déjame aclarar un punto rápido porque en esta conversación de mieloma hablamos de dos tipos de trasplantes. Está el trasplante de riñón por el daño que ocasionó la proteína en exceso secundario, secundario al mieloma y está el trasplante que se utiliza como parte del tratamiento a mieloma. Abundando a lo que el doctor Castrezana, ¿verdad? Nos acaba de hablar, mieloma se conoce como una condición incurable. Incurable porque a pesar de que tenemos tratamientos cada vez mejores, nos damos cuenta que la enfermedad es cuestión de tiempo para que la enfermedad vuelva. Y interesante de mieloma es que puedan haber recaídas con proteínas distintas a las iniciales. Así que la enfermedad es bien compleja, bien difícil de tratar. Hoy día con toda la tecnología que tenemos, incluyendo trasplante de medula ósea y las terapias, podemos llevar a pacientes a remisión 4, 5 años, 10 años y esto le sumaría una calidad de vida. Y entonces pues contemporáneamente tenemos que poner en una balanza, ¿verdad? Los beneficios de estas drogas nuevas que tenemos, cómo esto aumenta la longevidad y la enfermedad libre de progresión y cómo la parte de trasplante renal se suma a todo esto para beneficiar al paciente. Como dice el doctor, la minoría de los pacientes debutan o terminan con un fallo renal requiriendo diálisis. Si hay una disfunción renal que eventualmente ocurre por cuando no logramos controlar la enfermedad. Doctor, vamos por parte, hablando específicamente ya de los tratamientos, uno de ellos el trasplante de medula ósea. ¿Quiénes son candidatos y si luego de una recaída puede haber un segundo trasplante o es contraindicado en algunos casos? Ok, tremenda pregunta. ¿Todos los pacientes con mieloma múltiple deben ser evaluados por un médico especialista en trasplante para que sea la persona que determine si va a ser candidato o no a trasplante? La mayoría de los estudios iniciales en trasplante de medula ósea escogieron pacientes menores de 65 años pensando que la edad podía ser una contraindicación al trasplante. Inclusive hay médicos que pueden pensar que también la disfunción renal puede ser una contraindicación para el trasplante. La contestación es que ni la edad ni la disfunción renal son contraindicación para el trasplante. Es más bien cómo esté físicamente el paciente, qué otras condiciones médicas tienen. Así que en palabras sencillas todos los pacientes deben ser evaluados. La edad no es una contraindicación. Inclusive hicieron un estudio donde pacientes mayores de 70 años fueron comparados con pacientes menores de 70 años y compararon una población de pacientes de mayores de 70 años y compararon los resultados de aquellos que fueron trasplantados para mieloma múltiple con los que no fueron trasplantados. Resulta que la enfermedad libre de progresión favoreció a aquellos que fueron trasplantados de aquellos que no. Lo que nos indica es que la edad no es un factor contraindicado para hacer un trasplante. La mortalidad en este grupo de pacientes fue 1%, así que las toxicidades no son suficientes como para decir que no lo vamos a hacer. Hay que escoger bien el paciente para poder determinar si es el candidato para llevarlo a trasplante de medula ósea. La próxima pregunta es luego de ese proceso de trasplante. Bueno, no hablamos si la persona puede recibir más de uno a lo largo de su vida, pero también me gustaría saber si tiene ese paciente que estar también bajo un régimen de estos otros medicamentos inmunosupresores o biológicos para tratar de evitar esas recaídas. En promedio, con un trasplante autólogo para mieloma múltiple, esperamos que la enfermedad libre de progresión sea alrededor de tres o cuatro años. Eso es en promedio. Hay pacientes que la enfermedad les vuelve antes. Para aquellos pacientes que la enfermedad lo lleva una remisión de más de 18 meses, podríamos considerarlo para un segundo trasplante. Ok, hay otro tipo de trasplante que se llama el trasplante de tipo tándem, o son dos trasplantes corridos. La evidencia que tenemos es controversial. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos medicamentos tan y tan buenos que posiblemente no es necesario trasplantar dos veces corrido a un paciente para que tenga los resultados que queremos. Hoy día nos inclinamos por hacer un trasplante autólogo seguido de un mantenimiento. El mantenimiento lo vamos a dictar ya sea por los cambios genéticos que nos demuestra el mieloma y las complicaciones que haya tenido con el tratamiento anterior. Es decir, hay pacientes que pueden desarrollar neuropatía en el tratamiento, pues escogemos un medicamento que no está asociado a neuropatía y así sucesivamente. Así que en general hablamos de un trasplante para la mayoría de los pacientes con un mantenimiento. Y hay algunos que pueden ser beneficiados con un segundo trasplante. ¿Qué otras manifestaciones tiene ese paciente con mieloma múltiple? El calcio puede estar elevado, puede presentar con anemia, los glóbulos rojos bajitos, puede presentar con fracturas patológicas, rompimiento en el hueso. Hay otras condiciones como el doctor nos habló de amelidosis. Amelidosis es cuando esta proteína se acumula en otros órganos y pueden presentar con neuropatía como carpa al túnel, pueden presentar con fallo cardíaco, pueden presentar con líquidos en los pulmones como conocemos, efusiones pleurales, pueden presentar con inflamación en el hígado. Esta proteína cuando se empieza a acumular en distintas partes del cuerpo es que empieza a crear problemas. También pueden ocurrir infartos cerebrales, entre otras cosas. Esta proteína se empieza a acumular en distintas partes del cuerpo y ahí es cuando empieza a crear problemas. Así que las manifestaciones son sistémicas. Vamos entonces a hablar con María Cristi porque desde la Sociedad Americana contra el Cáncer, ciertamente allá trabajan con los sobrevivientes de todo tipo de cáncer, pero específicamente, ¿cuál ha sido su experiencia Cristi con los pacientes de mieloma múltiple, los sobrevivientes que logran superar la condición? Bueno Mayra, nosotros hemos recibido pocos pacientes de mieloma múltiple. No hay muchísimos casos en Puerto Rico. Los datos recogidos del registro de cáncer nos indican que del 2012 al 2016 se diagnosticaron unos 1,428 casos. Estamos hablando de un promedio de 286 casos al año y de esto pues vemos alrededor de unas 135 muertes anuales en Puerto Rico. Este cáncer de mieloma múltiple representa el 1% de todos los tipos de cáncer diagnosticados en Estados Unidos. Para el año 2018 se reportaron 30,000 casos diagnosticados de mieloma múltiple en Estados Unidos, que causó unas 12,770 muertes. O sea que no estamos hablando de muchísimos casos. Yendo a los pacientes de mieloma que nosotros hemos tenido, hemos tenido pacientes de mieloma post-transplantados que han venido del hospital Auxilio Mutuo específicamente, estos pacientes de trasplante, al igual que otros pacientes de trasplante, estos pacientes se albergan en nuestro Puerto Rico, en nuestro albergue de pacientes. Normalmente los médicos aquí presentes quieren que los pacientes estén cerca. Por lo tanto, si los pacientes son después del área metropolitana, tienden a albergarse en nuestras facilidades en Atorrey una semana antes y una o dos semanas después del trasplante para que estén cerca de su centro de tratamiento. Sí. Eso es un servicio esencial por el impacto económico que tiene, ¿verdad? Cualquier tipo de cáncer sobre la persona, el individuo y sobre la familia. Así que conozco bastante bien esa facilidad. Está muy cerca de donde yo trabajo también. Y creo que es un lugar único, ¿verdad? Una facilidad única para estos pacientes. Nosotros, inclusive, tenemos unos puertos, perdona Mayra, de aislamiento, donde estos pacientes de trasplante quedan aislados del resto de la población y no tienen que salir de la habitación y tienen unos filtros especiales, o sea que son unos puertos especiales para este tipo de trasplante, de pacientes, perdón. No sé si todavía tenemos al doctor Joel López, ¿lo logramos recuperar? Sí, aquí estoy. Ah, por aquí estamos. Pues doctor, es que le había preguntado y su colega Rodríguez, pues un poco, contestó la pregunta, pero quería que nos hablara un poco sobre lo que ustedes hacen en esa unidad de trasplante con estos pacientes. Aproximadamente, ¿cuántos trasplantes de médula ósea hacen en Puerto Rico desde ese centro? Bueno, antes que eso, quisiera mencionar, porque creo que es importante, la mayoría de los pacientes de mieloma múltiples tienen una terapia inicial, que incluye unas terapias dirigidas a hacer un control de ese mieloma antes de que el paciente pueda llegar a tener un trasplante autólogo como consolidación. Así que, primariamente, lo que hacemos es inicialmente determinar si el paciente es, como dijo el doctor Rodríguez, candidato a un trasplante de médula ósea, y así determinar cuál va a ser esa terapia de inducción que vamos a darle a ese paciente. Doctor, si el paciente no es candidato a trasplante, ¿cuál es su pronóstico y cuál es su tratamiento? Ok. En pacientes que no podemos llevar a un trasplante, pues tratamos de ofrecerle la mejor terapia que sea comparable con lo que sería un trasplante de médula ósea. Pero sabemos que hay beneficios en hacer ese trasplante, ¿verdad? Sabemos que estos pacientes que podemos llevar a trasplante, como mencionó el doctor Rodríguez, sí hay un beneficio. O sea, que ese beneficio no lo van a adquirir estos pacientes, pero tratamos de darle las mejores terapias que tengamos con los menores efectos secundarios para ellos, ¿verdad? ¿Usualmente son inmunoterapia? ¿Qué tipo de tratamientos? Usualmente son terapias combinadas. En la mayoría de los pacientes, esto va a incluir terapias, se combinan para tratar de obtener un control de esta enfermedad. Pues me gustaría saber cómo, cuál es el seguimiento de este paciente con trasplante para tratar de reducir la cantidad de, ¿cómo se llama? De recaídas, ¿verdad? ¿Y qué por ciento de pacientes usualmente tienen recaídas? Bueno, la realidad es que mieloma múltiple, hoy en día lo consideramos una condición incurable, aunque hay terapias que estamos probando para ver si eso no es así, pero hoy en día lo consideramos incurable. Así que virtualmente todos o casi todos los pacientes en algún momento van a tener una recaída. Lo que queremos es que ese tiempo sea mucho más largo. Los pacientes para prevenir esas recaídas, hoy en día lo que tenemos o lo que debemos hacer es dar una terapia de mantenimiento que sea probado, que hace que el tiempo entre las recaídas sea mucho mayor. O sea que hoy en día utilizamos esa terapia de mantenimiento post-transplante para poder alargar ese tiempo que el paciente tendría entre recaídas, tratando de evitar recaídas. ¿De cuán importante es el diagnóstico temprano para quizás poder trabajar con la condición en un estadio más temprano, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre hacerlo así y quizás ya cuando la persona viene con esos dolores en los huesos, ya con una manifestación clínica, quizás con daño también en el riñón? Bueno, hacer un diagnóstico temprano es sumamente importante porque hoy en día tenemos pacientes que aún antes de tener lo que llamamos un mieloma múltiple sintomático, podíamos comenzar a tratar, tratando de prevenir esas complicaciones que vemos en los pacientes de mieloma múltiple sintomático. O sea, que hoy en día un mieloma múltiple asintomático, que tenga unas características específicas, los pacientes pueden ser candidatos a ciertos tratamientos. Pues me gustaría escucharle, doctor Castrezana, antes de finalizar, ya en la ronda final, algún consejo para pacientes que quizás no piensen en mieloma múltiple, pero sí ya saben que hay algún tipo de historial de fallo renal, historial en la familia también de fallo renal. Bueno, realmente es importante aclarar, mieloma múltiple no es una condición hereditaria ni que corra específicamente en grupos familiares como tal, y específicamente pues muy poco la incidencia o prevalencia de pacientes de mieloma en fallo renal es escasa, solamente un 2x3 bien escasa. Si la pregunta es generar en términos de las demás otras condiciones, es lo que me preguntaste, ¿ves? Está una pregunta muy general. Usualmente pues hoy en día tenemos la medida de la creatinina, inclusive hay una ley en Puerto Rico donde se obliga a todos los laboratorios, cada vez que un paciente se hace un panel de laboratorios que envuelva algún tipo de química y esté la creatinina, a que esto se reporte y se le haga un cálculo de la función de filtración del paciente. Creo que esto ha sido un gran avance en términos de concientizar a la gente y a la comunidad médica en general para identificar los pacientes con mayor riesgo de enfermedad renal, de poder desarrollar la enfermedad renal a largo plazo. Y específicamente la población más vulnerable aquí en Puerto Rico, que probablemente más del 80% de los pacientes que hoy en día se dializan son los pacientes diabéticos. O sea, la diabetes pues es por mucho la enfermedad renal que conduce a fallo renal terminal primordial de nosotros de todos los días. Luego de eso pues le sigue la hipertensión con sus complicaciones, ¿ves? Y pues extremadamente las condiciones congénitas que corren en grupos, hay una población bastante considerable de enfermedad poliquística aquí en Puerto Rico y estos pacientes pues sabemos que están en una condición autosómica dominante y que corren grupos familiares y ya cuando hay alguien en la familia que lo tiene sabemos que su prole y sus familiares más cercanos todos están a riesgo de que puedan tener la condición por ser autosómica dominante. Eso los grupos familiares ya se conocen y luego de eso pues obviamente lo más importante es vigilar la depuración de la creatinina porque pues hoy en día hay un panel de medicamentos y de cosas que la gente usa afuera en la calle, tanto prescritos como no prescritos, que pueden de alguna manera producir algún tipo de daño renal que si no lo identificamos a tiempo y es por tiempo prolongado pues ya conduce al paciente a desarrollar enfermedad renal crónica. Y una cosa muy importante es que una vez el paciente tiene ya más de estadio 3 de enfermedad renal, pues ese paciente ya lo podemos identificar como un paciente crónico y sabemos que la probabilidad de que la condición vaya a ser reversible es muy poco probable y que por el contrario lo que va a tener es una enfermedad lenta, progresiva si la logramos identificar a tiempo hasta llegar a fallo renal terminal. Y lograrlo identificar temprano es importante porque eso le ayuda a prolongar el tiempo que toma el paciente en poder llegar a enfermedad renal terminal y tener que dializarse. Así que lo más importante de hoy en día es que todo el mundo conozca la cuestión esta de los laboratorios y conocer lo que es la decoración de la creatinina y prestarle atención a eso y cuando uno tenga dudas pues consultarle y preguntarle a su médico primario sobre el significado que tiene esto en su vida y referirlo a tiempo porque muchas de las cosas que suceden a largo plazo es que los referidos de estos pacientes, la gran mayoría de ellos, pues es un referido tardío ya cuando llegan donde nosotros, la gran mayoría de estos pacientes, muy poco lo que nosotros podemos hacer es no más ayudarlos a prolongar un poco más el proceso y que no lleguen tan temprano a fallo renal terminal. Muchísimas gracias. Me gustaría, María Cristi, si quisieras aprovechar este foro para algún recurso que ustedes necesiten en la Sociedad Americana contra el Cáncer para ayudar no solamente a estos pacientes sino a todos los pacientes de cáncer. Quisiera aprovechar primero para dar unos consejos a posibles pacientes o cuidadores mieloma múltiple que nos estén, ¿verdad?, que estén oyendo o viendo esta transmisión que es bien importante en estos pacientes al igual que en casi todos los pacientes de cáncer son consejos comunes. Buena alimentación, práctica de ejercicio y una actividad física ligera, meditación, reposar, buscar actividades que alejen la mente del dolor como la música o el arte y bien importante el apoyo emocional, conversar con personas cercanas, etc. Esto no es muy diferente a los otros pacientes. Si quisiera también añadir que cualquier paciente o cualquiera que conozca, no solamente pacientes de mieloma sino de cualquier tipo de cáncer, se pueden comunicar a nuestros números de teléfono. Nosotros tenemos el centro de servicio a pacientes que funciona 8 horas diario y hay un número 1-800 que también pueden comunicarse 24 horas. Ahí pueden buscar información. Normalmente el paciente cuando es diagnosticado, ese primer momento de desorientación, buscan quién los pueda orientar. Nosotros podemos ayudarlos en eso. Nosotros obviamente damos ayuda financiera y en estos momentos ha sido un reto muy grande para nosotros poder recaudar el dinero que necesitamos para mantener nuestro albergue y todos los demás servicios y ayudas gratuitas que ofrecemos. Así es que, pues, ¿cómo pueden ayudarnos? Pues, siempre estar pendientes de las actividades que la Sociedad Americana contra el Cáncer promueve. En estos momentos estamos haciendo hasta mailing, ATH móvil, todo tipo de actividad, buscando también a ver si el gobierno atiende las necesidades de los pacientes de enfermedades crónicas durante esta emergencia, que sabemos que todos los pacientes de cáncer, incluyendo los pacientes de mieloma, se han visto afectados y son vulnerables ante esta emergencia y esta pandemia. Así que ahora más que nunca necesitamos que estos pacientes se comuniquen con sus médicos, no desatiendan sus condiciones y que sepan que estamos ahí, al igual que sus médicos, para ayudarlos y orientarlos. Muchísimas gracias. Me gustaría que cerrara el doctor Cristian Rodríguez. Si se nos ha quedado algún aspecto del tema para orientar al público que no hayamos tocado, pues, adelante, doctor. Sí, es muy importante entender que el mieloma múltiple requiere un equipo multidisciplinario, incluyendo, ¿verdad?, nefrólogo, hematólogo, oncólogo, el especialista en el trasplante. Y hoy día, afortunadamente, se siguen añadiendo otras terapias, entre ellas lo que se llama la terapia celular. Es un tipo de terapia donde manipulando el sistema inmune, hacemos que el sistema inmune, específicamente las células P, reconozcan una proteína que es expresada específicamente en estas células plasmáticas. Y esto hace que se active el sistema inmune y lleve a la erradicación de la enfermedad. Es una terapia que todavía está siendo estudiada, pero hasta el momento ha tenido unos resultados favorables y esperamos que a final de este año o temprano en el 2021, venga una aprobación de terapia celular para mieloma múltiple. Así que, gracias por su tiempo y estamos para salir. Muy bien, así que, claro, y esperemos que cuando eso sí ocurra, tengamos un foro igual para hablar sobre, pues, las bondades, el acceso y cómo sería ese tratamiento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un gusto, gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Y al público, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Le invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y que también pueda sintonizar esta conversación y otras que subimos en forma de podcast a la plataforma SoundCloud, así que también nos encuentran allá. Hasta una próxima ocasión. En Bristol Myers Squibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos, le damos un toque humano. Gracias.